Seguimos ahora hablando de rugby, pero de la faceta profesional, porque el sábado a las 19 se jugará la cuarta fecha del Rugby Championship. Los Pumas reciben aquí en el Estadio Único de la Plata a los All Blacks, único puntero de este certamen, van por el tricampeonato y justamente nuestros protagonistas te lo cuentan de esta forma. La verdad que es un partido importante para el equipo, la preparación viene bien, por ahí hoy cambió el plan de juego y tuvimos un par de errores, pero estamos bien. Y hay que mentalizarse en la semana de que va a ser un partido durísimo, ellos van a venir con todo. ¿Qué crees que es lo que tienen que cambiar ustedes los Pumas para poder ganarles? Creo que en principio los errores, entrar desde el primer minuto al 100. El partido realmente es el partido que todos estamos esperando, que todos soñamos. Es el mejor equipo del mundo, lo recibimos acá en Argentina, en un estadio muy lindo como ese de La Plata, así que una motivación sobra y bueno, con todas las ganas de encargar una buena semana. Seguro que influye el apoyo del público que esté de nuestro lado va a ser muy importante, pero es una motivación extra, así que parece que es un plus para nosotros. Van a estar nuestras familias, nuestros amigos, todo el sábado realmente es para los Pumas, así que espero que sea una fiesta y que bueno, ojalá nos levantemos en un gran día para poder llevarnos de él. ¡Gracias!